El sector comercial nicaragüense basó sus proyecciones de 6,9 puntos porcentuales de crecimiento en también un posible crecimiento del empleo formal, que en 2017 alcanzó o sobrepasó el 5% y podría mantenerse en este 2018, así como en las remesas familiares que podrían ascender a los 1.424 millones de dólares en 2018, entre otros factores. En lo que respecta al 2018, las estimaciones que tenemos en ventas para el 2018 será de un crecimiento de un 6.9% con respecto al 2017 para un total de aproximadamente unos 2.300 millones de dólares en ventas. A estos factores hay que sumarle, entre otros aspectos, el impulso que da la venta de útiles escolares en estos primeros días del 2018, previo al inicio del curso electivo en Nicaragua, que será el 5 de febrero. Nosotros tenemos un estimado de ventas de utilaje escolar de 87 millones de dólares. Eso es el estimado de venta que tenemos con respecto a lo que es utilaje escolar, que representa un 7% más que el año pasado. En 2017, el comercio nicaragüense registró ventas por los 2.184 millones de dólares, es decir, 7,6% más que en 2016, según la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Recordemos que el Banco Central de Nicaragua espera que la economía de esta nación centroamericana crezca entre 4,5 y 5% en 2018 y presente una inflación acumulada de 5,5 a 6,5% en 2018.